Estamos hoy celebrando una fiesta muy grande en la institución educativa La Unión. Ha sido una maravilla ver cómo relacionan los niños y los maestros la infraestructura educativa con las condiciones para avanzar en la calidad de la educación. Para la Secretaría de Educación y para el municipio de Bello, el recibir esta infraestructura de parte del Ministerio de Educación Nacional es muy satisfactorio. Son espacios muy importantes que nos van a garantizar la calidad de la educación de nuestros estudiantes. La comunidad ha recibido todas estas obras con gran alegría, se sienten dignificados, se sienten orgullosos de tener un cuerpo docente y tener unos estudiantes y unas familias comprometidas también con la educación. La infraestructura va a favorecer siempre la calidad de la educación en ellos y el bienestar lógicamente de nosotros. Se ha mejorado la calidad de vida de todos los estudiantes. Tenemos más espacio y más comodidad para poder estudiar. Me gustan mucho las nuevas instalaciones porque son muy cómodas y amplias. ¡Educación para todos!